Miren qué bonito le adorné. Bien decorado, miren qué chulo jefe. Ahora miren de este lado. ¿Qué les parece? Este día, el viernes le celebró el cumpleaños a mi nuera. Miren qué bonito. Así decoro yo. Como pueda, porque aquí los clavos, hasta los dedos me duelen ya. Pero miren ahí qué bonito se mira. Tengo espíritu de fiesta yo. A mí me gusta decorar así, como ven. Simple pero con mucho amor. Miren qué bonito. Bien chulo jefe. La sala ya la vieron, va. Ya les enseñé en la sala. La sala, bien. Puse balones allí. Para aprender, venganse. Uy, ahí está. La sala. Balones. Ahí está. Bien. Ahí como pude. Ven. Lo va a pasar bonito. Ya verán. Si no hay necesidad de hacer un montón de cosas. Vean. Pero, está bien bonito y se lo he hecho con mucho amor a ella. Cariño y amor. Así que, listas a esperar. No más que venga el viernes. Vean. Me gusta decorar antes a mí. Me gusta hacerlo antes. Miren cuando entro. Qué bonito. Todavía falta. Me faltan poner más. Voy a poner más cosas de estas. Voy a poner allí. De diferentes colores. Así que, miren. Los dejo con esto. Y después les enseño cómo vamos. Ok. Bye. Chau.